muy buenas amigos y amigas de youtube aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Ball Z Attack of the Saiyans y en el anterior capítulo ya hemos jugado al sumo con el obro azul y el pilla pilla con el logro rojo goku que fue a pillar una fruta que estaba en el árbol del infierno y el obro rojo intentando impedirlo fue hacia goku y goku lo atrapó fue una jugada bastante astuta y después tuvieron que decirle a goku cuál es el camino para volver al camino de la serpiente y resulta que salió en el cajón de de la mesa de Enmaradio-sama de Enmaradio-sama y luego reanulamos el recorrido del camino de la serpiente y goku se ha desviado esta vez hacia una casa diferente pensando que esa era la casa de Kaiyo-sama y como no empezamos la batalla aunque esta batalla va a ser fugaz ya que los hemos notado bueno después de todo goku está setado de alguna forma y ahora vamos y resulta que este debe ser el palacio de la princesa serpiente así que allá vamos nos han recibido unas consellas señora tenemos un invitado como un invitado qué hombre más guapo me gusta no sabía que Kaiyo-sama fuera una chica vaya goku sí que es ingenuo sí que es inocentón y bien guapa y bien mona qué caballeroso vaya mi corazón se acelera la señora no ha estado así de emocionada desde que Enmaradio-sama vino a visitarla es cierto él también era un caballero como tú cuánto hace de eso 500 años 500 años bueno en fin Kaiyo-sama estoy lista para empezar a entrenar ¿quién es Kaiyo-sama? ¿quién es Kaiyo-sama? es la princesa serpiente fue coronada reina de la belleza en un concurso de del más allá ¿cómo? ¿no es Kaiyo-sama? tengo que irme ¿cómo no puedes? espera por favor tengo prisa por favor no te vayas lo siento tengo que irme me esperan en la tierra ¿seguro que no puedes quedarte? seguro tengo que irme ¿cómo te atreves? soy la diosa de la vía serpiente y he vivido aquí durante 1500 años ¿cómo te atreves? a despreciarme así no vas a ir a ninguna parte ¿me oyes? y listo nos enfrentamos a la princesa serpiente y a las doncellas en el anime como que no ha pasado así y vamos a mejorar nuestra evasión no puede tener, me equivoqué ah, aumentaron el ataque a todos atrás la princesa y sus guardias doncellas y ah, aumentaron más su ataque hay que tener mucho cuidado y esperte que nuestra evasión que aumentamos la evasión y no hemos recibido ningún daño todavía una fuera no ha venido nadie bueno, nos estamos recuperando gracias a los ataques que estamos haciendo además de la recuperación por turno una fuera una fuera y ahora llegó el momento de la combinación meteórica a no ha venido nadie quedó solita, solita y vamos a repetir el movimiento cuantas veces sea necesario y ya ya casi nos recuperamos del todo y se aumenta su ataque es un peligro ups y sin querer que dentro lo ataque sin técnica hacía a combo limpio y listo bueno fue gracias me imagino que fue gracias al aumento de todas las habilidades que mal tengo que salir rápido espera no te dejaré que te vayas y listo vaya 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 ups mmm hay random encounters ups y no leí quien es bueno tal vez en el vestiario de la bola de cristal tal vez si lo pueda ver o cuando acabe con una de ellas pero con otra no si tendré que mirar en el bestiario no 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 mire igual no nos hizo nada de daño no información del rival allá sirviente princesa son son distintas ya veo el poder del color la siguiente princesa no la sirviente de la princesa no es más débil que la guardia la princesa aunque eso ya es obvio y listo y ahora bueno vamos a mirar nada más para explorar vamos por el cofre vale la pena explorar brazalete de contraataque veamos a ver qué es el brazalete de contra voy a ver se permite contraatacar baja probabilidad de contraatacar una absorción y contraataque perfecto sé que da una baja probabilidad pero vale la pena y listo y creo que ya va siendo el mejor momento para dejarlo por ahí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartido el vídeo con mis amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego